Ya, ya, las técnicas de laboratorio certifican la valía de la hipótesis Egami es la hipotenusa que atreva la conciencia Incidencia que va, la ciencia de alternador es cambiado Si mierda es de esa Un tráneo de neurocórtex para estudios anatómicos Supurando efluvios de flúor superfluo como plasma iónico Experimento amalgamas en probetas, probé y tal Progre como puretas de izquierda de poco hormonas en pubertad Nos gusta jugar con mescalina en el sótano No sé por qué nos dará esta risa No hay tocotongo en él, disculpe Preparo, mejunje, para ti tus enfermos Tranquilo, ya no soy cero positivo Encontré el antídoco, te lo cambio todo por un besito Atarecos envueltos en cables, tapan huecos Filamentos aportan luz al recoveco Cubre tu extensión, vigila con cuidado El condensador de partículas apagado Por si acaso se estimule mal Se salen las burbujas de los cacharros Líquidos corrosivos y te llegan los perdigones Nuestras metas ocultas entre bastidores Frecuencias cercanas se confunden y funden en batidos Visión, sentir más latido Entrar en laboratorio Prétesis anímicas proporcionan ánimas Ilusiones hápticas, mágicas soluciones Visiones son millones Y millones son los clones Suntada de un maníaco mercado Que llega a todos lados Que llega a todos lados Es comprobado Tu voz de ensayo pasa de mano a mano Es la común alimentar en pleno efecto A piedra el torniquete Más Fahrenheit, pal, alambique Partículas son vedettes en mi vida Jugando al croquet Cracké el archivo, papel de tornasol Sirve de grisol, destila el etanol Contagio el tétanus En tu tuétano hay gasóleo Te aliviamos solo con utilizar cualquier fármaco De este tosco almacén Te podemos dejar tonto con nuestros juguetos caseros Saliva, sudor, pasión por lo que hacemos No vendemos nuestras fórmulas maestras Es más, súpame la polla rata Paranoica, creación continua llevada al límite No, no quiero, vuelvo y conecto Ajusto y realzo en medio para que suene eterno Egami, ven a mí, hazlo sí Volábamos, cierro sesión Hasta el fin de los experimentos en el entierro Tenemos cerca unos cuantos científicos alentargados Que nos brindan placeres sensitivos al lado El contacto con el Dios le das la mano Tumba toda la humanidad Futuro triste, cosa seria, oscuro Prétesis anímicas Proporcionan ánimas Ilusiones ápticas Mágicas soluciones Visiones son millones Y millones son los clones Suntada de un maníaco mercado Que llega a todos lados Que llega a todos lados El gran avance mental y controlado Se viene a taichurrea O sea, sin pausa Las radiaciones gamma Que emana mi gama Ega mi saga Trivial pulso y tamevas flotan En gasoductos soy el chamán Aseo eructos los de canto Los filtro a fondo y los llamo música Usa café del masacra A su rival lo licua Su bata ya está limpia jet Manos a la masa Cloroformo para el secuestro perfecto Le dimos clase a Osama No tenía pasta y así lo agradeció Microsirugía, cráneo, dierto Distensión cervical, caída del cielo Reuniones de energúmenos Tramando planes musicales Abusivos dirigidos a abrir mentes Es continuo el gota a gota de este ácido Chiquidos en tu oído Décima agonía noche y día Series de indecisiones En estadísticas, pros y contras Encima la mesa La masa La sacamos para violencia y a conciencia No deja el pasar cuando el halógeno parpadee Las situaciones que en el psiquiátrico Acontecen Prétesis anímicas Proporcionan ánimas Ilusiones ápticas Mágicas soluciones Visiones son millones Y millones son los clones Sultada de un maniaco mercado Que llega a todos lados A todos lados Interesa El candado La presionadora La cascara Que se enmascara La pancha que mira a la pripa da De hacer la morada De cachos, de huachos Machados como agujerachas Que son Vifos del celosol El corazón O es un crisol S-s-sangra Cáncerígena Oxígena O el estereo o hemisferio Dado por la evolución Enumera Enumera Enseñitos científicos barios Diagnósticos del mario De población Sometida a presión De kilos De sonidos De sonidos Fede al confortable Chaman El cálido Le jamo en su momento Joaquila Catúa Y la décima agonía Charly Stahl Está en los ritmos De doble Jotámbulo Esa 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 Gracias por ver el video.